La prisa es el mayor enemigo de la conciencia plena, es decir, con impaciencia resulta inviable esa actitud ante la vida que nos permite detenernos en los detalles que nos rodean. Asimismo, las personas que apreciamos quedan relegadas a un segundo plano. Sin embargo, los vínculos que se hacen fuertes se alimentan del cariño sincero, la reciprocidad y el reconocimiento. Por tanto, si en las relaciones con los demás dejamos de cultivar tales aspectos, corremos el riesgo de encontrarnos con notables pérdidas afectivas. Vale la pena reducir el ritmo y mirar lo que tenemos delante de nosotros. Aunque parezca obvio, en ocasiones uno puede olvidar cuáles son sus prioridades, desatendiendo aquello que es importante frente a lo que se alza como secundario. A veces, los vínculos pueden desaparecer de una forma abrupta y dejar un montón de sentimientos negativos. Parece que la clave está en mantener un equilibrio entre aquellos aspectos que nos enriquecen en lo material con esos otros que lo hacen a nivel emocional. Tampoco es preciso estar pensando en eso de vive hoy como si no existiera mañana o abraza a tus hijos con tal intensidad como si fuera la última vez. Sin caer en una postura de fatalismo, se trata sobre todo de permitirnos disfrutar el presente en su máximo sentido. Las pérdidas a menudo se viven con un cierto sufrimiento. Incluso las separaciones que son necesarias nos abocan a un periodo de introspección en el que se deben cuidar las heridas sufridas. Así pues, si deseamos prevenir estas situaciones, quizás sea mejor cuidar esos detalles que sí están al propio alcance. Si queremos a alguien, ¿por qué no demostrarle lo que sentimos antes de que se vaya? Valora a las personas cuando las tienes, porque si sigues esperando, tal vez luego sea demasiado tarde. Recuerda, ¿Quién se va? Nunca se marcha del todo. Sigue existiendo en tus recuerdos y durmiendo en tu corazón. Te fuiste sin avisar, sin decirme adiós, sin poder decirte otra vez que te amo en voz alta. Aún así, tu recuerdo es esa llama indeleble que no se apaga en mi corazón y que alumbra mi presente, acompañándome, envolviéndome hasta que se cumpla la promesa que nos volveremos a ver. Emanuel y la voz, Estuganal, Shalom Adonai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!